Peloteros, esta es la prueba más clara y más evidente de mi obediencia. Los embolados de Josep, a ver quién le dice que no. Nada, Josep, ya sabes que tengo una niña de cuatro años y una mujer que, aunque se defiende muy bien, espero que me quede colgado en esta pared y ya no me volvéis a ver más, que por lo menos, ya sabes, haz una colecta entre todos los contertulios para que mi hija por lo menos tenga buenos estudios. Y a partir de este momento, pues que Dios nos coja confesado. Peloteros, tengo que reconoceros una cosa, que cuando he llegado aquí he visto esta montaña o esta pared tan vertical, yo me doy la vuelta, pero de repente empecé a pensar, ese Siro en el plató diciendo, ridículo, que eres un ridículo, cobarde, y yo, mira, va por todos y yo me la juego. ¡Qué subidón! Gracias a Jorge, a Jorge Lantero, Lizcano, que gracias a él, que es un técnico de alta montaña fantástico, os recomiendo una cosa, esto es apasionante, pero no vayáis solos, siempre ir con un guía de montaña porque es muy peligroso. Y con él, al lado, ha sido todo mucho más fácil. Así que, el siguiente, que pase el siguiente. Siro, échale, hombre, échale un par, échale un par. Venga, torcero, tanto que rajas en el plató y te levantas y te pones de pie y te tiras al suelo. Mira, una pared vertical, para ti entera. Y desde ahí, desde ahí arriba puedes gritar, ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Hasta luego! ¡Un placer!